Y si tratan, y si tratan, entra el paca Mis tementes lo reciben con el aca Yo sigo escuchando voces demoniacas Que dicen que van a joderme si me atrapan baby Y si tratan, y si tratan, entra el paca Mis tementes lo reciben con el aca Yo sigo escuchando voces demoniacas Que dicen que van a joderme si me atrapan baby Tengo un demonio encima del hombro que me dice Que le prende el palo al primero que eso me lo analice Yo soy un real G, eso me corre las raíces El respeto lo tengo donde pise De mi que van a hablar cabrones si solo me hice El caché lo garantiza a la que el pájaro aterrice Van a mamarme el pincho el día que yo me cotice Cuando vea los palos por el surru no te frise El ángel de la muerte llegar en nadie puedo confiar Ni empanar ni amor es de una perra Es cuando Dios diga no es cuando tú quieras Si quieres matarme saben donde estoy llegarle cuando quieras Y si tratan, y si tratan, entra el paca Mis tementes lo reciben con el aca Yo sigo escuchando voces demoniacas Que dicen que van a joderme si me atrapan baby Y si tratan, y si tratan, entra el paca Mis tementes lo reciben con el aca Yo sigo escuchando voces demoniacas Que dicen que van a joderme si me atrapan baby Y si tratan, los 4-7 te retratan Metiendo el trabajo puro de Puerto Roo hasta Manhattan La cara de rata te delata Cabrón yo prendo el R15 Pa' que el diablo te jale las patas O se quitan, o se unen, o se mueren Mere, no haga que mis nervios se alteren Y me desespere Pregunta cuántos y quiénes Me lloraron por su vida cuando fueron mis rehenes Fogoneando en la pista desde los 14 El primero que le metí todavía escucho voces Evita el roce, hijo de puta, yo no suelto el aca Con to' los míos voy pa' dentro y voy a llevarte la calaca Diosito, sé tu mi guía espiritual Y también líbrame de todo mal Sé que hay fotos mías en algún ritual Porque me quieren jodido, pero no me voy a dejar Y si, y si, y si tratan, y si tratan Entra el paca Mis tementes lo reciben con el aca Yo sigo escuchando voces demoniacas Que dicen que van a joderme si me atrapan, baby La real inversión, la vida, la fuerza Real G for life, dime llenco, que traten a ver si pueden, la casino se ronda se acaba, jajaja Esto no se trata de velocidad, ni del más rápido que lo haga, ni del más fuerza que tenga Esto es ajedrez, el más que dure, y el que sepa utilizar la inteligencia Real G for life baby, forever Bandoleros desde nacimiento